Uy, sí, este mito nuevo de Quevedo y Saiko Uy, estos muchachos la rompen ¡Anda, Ray! Estoy harta de ti, no te entiendo Un día sí, un día no Me tienes loca, no me vuelvas a llamar No, Saiko le corta, Saiko le corta Buena, oh, esta es buena, ¿cierto? Hola Buenas, pero ¿cuándo sale buenas? Hola, me escuchas ¿Para quién era el que estaba hablando? ¿Qué dice? Natalia Hola, me escuchas Pero qué buena información Eso no me lo esperaba Tú siempre dando datos Sin que nadie preguntara Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Me gusta la estética, es muy, muy... ¿Cómo se dice? Muy fílmico No sé si es fílmico o tiene un filtro fílmico Pero me gusta Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté Tristón, Tristón No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Te vi pasar Y pensé que eras tú Pero solo se te parecía Mami, qué inquietud Desde que te fuiste No tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La... ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es ese puente? Eh, bueno, 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 bueno Ok Dice que mejor solo que mal acompañ... No, ¿cómo dice? Mejor solo que mal acompañado Él dice yo prefiero Las peleas, lo grito, lo poco Tipo, prefiero estar mal acompañado Pero bueno Hay algunas cosas buenas Si bien hay peleas y gritos Hay por último vacaciones en Italia Bueno Tampoco queda todo malo De nuevo a ganarme la lota Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto Y no hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace Que me amance Voy a hacer que tú nunca Te canses de mí Mami, no pierdo la fe Ey, Saiko la rompe, eh Que yo también ¿Por qué me dan las vibes de que veo Vive en un lugar así? Paren Así ¿Por qué? ¿Por qué me dan las vibes de que el tipo vive en un lugar así? O sea, yo por ejemplo Yo vivo en una casa con muchas luces LED Con cosas de colores Que veo malas vibes de que vive ahí No sé si ahí en particular Pero muy blanco, cálido Luces cálidas Capítulo back mirror mal Seguro tiene alta mansión Puede ser, pero que la tenga así ¿Entendés? Como la tenga con poquitos muebles Muy blanco Sutil Chill Porque todos sus temas tienen ese ambiente Puede ser Y pero puede el tipo que te habla de la disco De... ¿Eh? Esa es alta mansión Pero la tiene así De la lista pa' chingar Ven, en la lista pa' chingar Estaría el tema de Tiago Illit De menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Llego septiembre hasta agosto Mami no pierdo la fe Y aunque nacía con él Tú sabes... Oh, estaba atrás Que luego no matas más Y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierta y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Ay, me pones mal Mal Yo también no quiero proteger A Saiko del mundo A que veo No porque creo Que veo más vais De que es un tipo más grande Más como Tranca, tranca Yo me puedo defender solo Pero a Saiko no A Saiko no quiero abrazar Y decirle, hermano Va a estar todo bien Vamos a jugar un FIFA Conectate al Discord Vamos a jugar un Fortnite Creo que tiene la misma edad ¿En serio? Ok, Google ¿Qué edad tiene Quevedo? Quevedo tiene 21 años Ok, Google ¿Qué edad tiene Saiko? No Saiko tiene 20 Bueno, uno menos ¿Cómo que Saiko vive en un 94? ¡Mentira! No, mirá Si quedó más alto 1,04 No, mirá Mirá La chica Abrazando a Quevedo Mirá Casi igual Casi igual ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad ¿Eh? ¿Qué fue eso? Pará No toco nada ¿Qué pasaría preguntar? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad ¿Está demasiado tarde o no? God Raro Pero God Buenas noches Me gustó, eh Me gustó No sé si Dato Tiene muchas cosas redondas El video Tipo Redondo, redondo, redondo Este spot El de las columnas Esto de acá ¿Ves? Columnas Tipo todo redondo La casa Tiene como spots redondos también Acá por ejemplo ¿Ves? Redondo, redondo Agarré sin fondo Puede ser, ¿no? No, no, gente Me gustó Me gustó, posta Me gustó Es un tema raro Ya les digo No sé en qué contexto lo escucharía Y ojo que quedó Que yo mismo dijo Al final del tema Y lo puse acá Buenas noches Ojo Temazo Medio triste Así que estoy llorando Pero temazo No, a mí me gustó Me gustó Hay un spoiler final Puede ser, eh Puede ser Puede ser, puede ser Nada, gente Me gustó mucho Ya les digo Es muy tristón Y es como No sé en qué contexto lo escucharía Quizá un Bueno A ver, gente Por más que yo No suele estar triste Porque, bueno Intento siempre buscarle La felicidad a todo Es cierto que hay gente Que necesita temas tristes Para sobrellevar momentos tristes Y bueno Capaz que este es un tema para eso Siento que quizá Si no le prestás mucha atención a la letra Lo podés bailar un poquito Pero Como más No sé Voy a ver Voy a ver Lo escucho en un par de días Y les cuento qué onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!